Vecinos de la comuna de Molina, les habla el concejal Hugo Guajardo. En el norte de Chile la tierra se movió y ahora nos toca movernos a nosotros. Devolvámosle la mano a nuestros compatriotas del norte de Chile. Organízate con tu colegio, junta de vecinos, clubes deportivos, iglesias y grupo de amigos. Y colabora con agua envasada y alimentos no perecibles. Haz llegar tu donación directamente al municipio de Molina. ¡Vamos Molina! Ellos no nos fallaron cuando nosotros lo necesitamos. Ahora nos toca devolver la mano. Consultas e informaciones al 787-9269.